Hola a todos, en este vídeo voy a abrir dos bolas de Minions y un huevo de chocolate de King de Sorpresa. Empezamos por la primera bola de Minions. ¿Qué será lo que tienen estas bolitas? Tienen aquí una cosita para poder usar este por ejemplo como hucha. Pues vamos a abrirlo, a ver qué es. Aquí tiene un follito. Vamos a ver qué nos puede tocar. Nos pueden tocar pulseras y reglas dos en uno de los Minions, todos estos modelos. Y qué será la que nos ha tocado, qué modelo nos habrá tocado de pulsera regla. Vamos a ver, abrimos. Pues esta es la pulsera que nos ha tocado chulísima con dos corazoncitos. Pues yo, corazón Minion, qué bonito. Y por este lado es una regla, o sea que la pueden pulsar como pulsera y cuando nos haga falta la regla, pues la tenemos. Voy a ponérmela, a ver cómo queda. Oh, qué bonita con los corazones, me encanta. Es chula, chula, chulísima. Y vamos a abrir ahora el huevo Kinder Sorpresa. A ver qué tiene este huevo. Mira, tiene un mensajito. ¡Feliz día con un sol precioso, sonriente! Pues vamos a abrirlo, a ver qué hay. A ver el proyecto. Bueno, pues nos puede tocar uno de estos animales mamíferos marinos. Un delfín, una ballena, una horca. Y el que nos ha tocado es este, que es el Piseptic Macrocephalus. Y que puede llegar a medir hasta 18 metros, pesar 52.000 kilos y come pulpos y calamares. Qué chulada, mirad. Lo podemos meter en el agua y llenarlo de agua y luego la tirará por el orificio de respiración. Me encanta. Vamos a verlo. Pues aquí está. Qué chulada, ¿verdad? Es precioso. Y aquí tiene esto blandito, que es a lo que tenemos que apretar para llenarlo de agua. ¿Lo probamos? Venga, voy a probarlo. Pues aquí he traído un poquito de agüita y vamos a llenar el depósito. Así, y ahora le apretamos la barriguita. Bien, y sale el agua. Voy a probar otra vez. Voy a llenarlo bien. A ver cuánto lo puedo llenar. Y vamos a disparar. ¡Guau! Sale un montón. Me encanta. Vamos a ver la otra bola de Minion que nos queda. A ver qué tiene la última bola de Minion. ¿Qué será? Vamos a abrirlo. Vamos a abrirlo. Aquí está el proyecto, que es igual que el otro que ya vimos antes. Nos pueden tocar pulserita regla. Y la que nos ha tocado está aquí. Voy a abrirla para que la veáis. Y aquí está la pulserita. Mirad qué chula es. Esta trae a un Minion que está bailando con la música a todo volumen. ¡Qué chulada! Y también la podemos usar como regla, igual que el otro. Cuando queramos, lo llevamos de pulserita y si nos hace falta la regla, pues aquí la tenemos. Voy a ponérmela a ver cómo me queda esta pulserita. Mirad a mi Minion ahí cómo baila con la música a todo volumen. Cómo le gusta. Vamos a ver cómo queda esta pulserita. Pues aquí está mi pulserita. ¿A qué me queda chula? ¡Chula genial! Y estas son las sorpresas que nos han tocado. ¿Cuál es la que más te ha gustado? Dímelo en un comentario. Y si te gusta este vídeo y quieres ver más y no estás suscrito, no olvides suscribirte para ver mis nuevos vídeos. Compartirlo con tus amigos para que también lo puedan ver. Dale dedito arriba. Y vuelvo a visitar mi canal cuando quieras. ¡Hasta el próximo vídeo! ¿Qué quieres ver ahora? Pincha sobre la imagen de tu personaje favorito para ir a ver más vídeos. Y también puedes ir a mi canal para ver todos los vídeos que hay de todos los personajes, que hay muchos más. ¡Hasta la próxima!